Hola gente, ¿qué tal? Bienvenida a Jamie. ¿Cómo le va? Excelente. Ahí estoy. Sí. ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Benru? Un placer estar aquí en Enciestado. Pero qué gusto cuando nosotros leímos la noticia de que te sumabas a ABC FM, porque tenés estas cosas de que primero que sos periodista, pero sos carismática y gusto, da gusto escucharte, además que sos muy agradable. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te llegó esta propuesta? Estoy como perro con dos colas. No duermo hace, no sé, cuatro o cinco días. Mañana empieza, pasado mañana empieza. El sábado hubo un viento sur, yo soy un poco alérgica, pero no salí, no sé, para mí eran cuatro grados bajo cero, estaba todo así, no sé, cosa que me enferme, que no sé, estornude, algo, ¿verdad? Todo para ese gran día que es mañana. Mañana arrancás con Robert Lemus, que es, no voy a decir el rey, es el príncipe porque el rey es Diego Marini para mí, ¿verdad? Y después viene Robert Lemus, pero la verdad que tiene una gran trayectoria, tiene sus seguidoras, esas fanáticas, fanáticas. Y vos también tenés mucha experiencia en radio, Jamie, más allá que hiciste también televisión. Sí, bueno, en realidad empecé con la radio, desde muy chiquita siempre me gustó la radio, y la FM más que nada, ¿verdad? Empecé en Rock and Pop, después fui por Villarrica, estuve tres, cuatro años en Villarrica, en un horario central, de ahí me trae Mina para la televisión, sigo haciendo radio, me llaman de vuelta para la Rock and Pop, de la Rock and Pop me tiran a mi Andutía AM, y así siempre trabajando mucho en los medios de comunicación. Y con Robert Lemus es un lucazo. Sí, eso te iba a preguntar. Con el Prezi. Eso te iba a preguntar, Jamie, en algún momento vos ya te cruzaste con Robert, ¿cómo ves que vaya a funcionar esta dupla? Porque bueno, se va Mabel ahí, que estaban ellos a full arrancando también, y entras vos, que tenés absolutamente todas las cualidades para romperla en la mañana, ¿cómo se te da esta dupla nueva que vas a tener? Con mucha esperanza, porque vos sabés que la dupla generalmente se arma con el paso de los tiempos, no es que te dicen, hola dupla 1, vos vas a esa dupla, él como les va, júntense y hagan un programa, no es así. Y esta vez fue así. Y es impresionante que hayamos hecho click desde el primer momento. Desde el primer momento que nos reunimos, en la primera reunión que tuvimos, después me preguntaron, ¿se rieron mucho en la reunión? Sí, nos rímos muchísimo. Ah, bueno, entonces va a funcionar. Y entonces más o menos fue así. Entonces tengo de verdad muchísimas esperanzas de seguir aprendiendo efectivamente de alguien que está hace tantos años en FM. Jamie, antes que nada, darte las bienvenidas, desearte todo el éxito que de hecho está garantizado, porque te conozco, siempre te he seguido a través de los medios. De hecho, te conocía ya allá en los pasillos de la facultad. Sí, sí. Cuando éramos tan jóvenes. Bueno, antes que nada, decías, lo conozco a Robert, hicimos click en un primer momento, pero es tan difícil hacer hoy día transmitir buena onda, te pregunto, con esta situación del COVID-19. Es casi un objetivo mucho más complicado que antes, ¿no? Muchísimo más complicado. Ya de hecho, nuestro país querido, país al que tanto le queremos, están sufridos, tanta gente sufrida, y hay que ponerle tantas pilas a la mañana. Eso me resultó siempre, ¿verdad? Entonces ahora, volver con este tema es todo un desafío. Vamos a tratar de hacer pasar este cáliz que estamos pasando realmente. ¿Y cómo sos? Porque yo no tuve la oportunidad, sé que trabajaste 11 años en la Rocampo, con un programa que la verdad la rompió toda, y ahora vas a tener la oportunidad. A las 6, porque las locuras, lo que escuchábamos, esa maravillosa locura entre Mabel y Robert a la mañana, ¿vos cómo sos? Porque en la televisión somos todos, acá somos señoritas de su casa en la televisión, porque somos periodistas y hablamos así, y la verdad que utilizamos, y después te vas a la radio, y es totalmente opuesto. ¿Vos cómo sos en la radio? ¿Qué te caracteriza? Y yo soy yo realmente el lugar donde más me represento, y muestro mi personalidad, la forma en que soy, lo que digo, lo que expreso, es en la radio. Ahí tenemos la posibilidad de hacerlo, y así mismo, soy bastante progresista, así que por ahí de repente nos peleamos un poquito con Lemus, pero de eso se trata. Yo te pido oportunidades encontradas y debatir un poco, ¿verdad? Así mismo. Tendrás una misión de representarnos con Robert Lemus, le mando un beso grande también, que también fuimos compañeros, pero vecinos más que compañeros, porque es machista Robert Lemus, entonces vos tenés que defender, agarrar, y esto, Tomás, yo te voy a hacer la entrega, esto tendría que hacerte Mabel. La entrega oficial del mazo. Pero Mabel te tiene que hacer, y yo le voy a pedir a Mabel, algo parecido así, pero con el diario ABC, que es mucho más contundente, porque es el diario más completo del país. El dominical, el dominical. Porque a veces hay que tratar de reflexionar, ¿verdad? Diplomáticamente, y después a veces inducir, y imponer esa igualdad de género, que tenemos que hacer con Robert Lemus. Y básicamente, vamos a ver si no hay otra. Te vas a divertir. Le va a dar cuenta. Yo no conozco otro camino, ¿verdad? Las feministas no conocemos, no conocemos otro camino. De hecho, ¿verdad? Pero sí nos vamos a llevar bastante bien, ¿eh? Y los momentos en que no, en que no sé, no estemos de acuerdo, también se va a notar eso, y lo vamos a hacer notar, pero con buena onda, que me parece que es muy importante. Jamie, y vas a estar en FM, perdón, pero vas a estar en FM, y conocer un poco de tus gustos musicales, cuál es tu banda cabecera, ¿qué tipo de música te gustaría y ponerle más power que nunca en la FM? Yo soy rockera clásica, pero también me gustan los de ahora, por supuesto. Doja Cat, que estabas preguntando, and the beach, and the bus, and the water, and the water, Arctic Monkeys, de los clásicos Queen, por supuesto, Guns N' Roses, que soy noventera, y así me gustan mucho los latinos, también el rock latino, y el rock nacional. Ah, bien ahí. Muy bien. Jamie, ya que sos rockera, vas a tener que dormir más temprano, ¿cómo hacemos así? Y mira que siempre fue mi horario, ¿verdad? Sí. El levantarme muy temprano, pero es todo un tema, ya me había acostumbrado un año, ¿eh? Todo un tema, y entonces, a ver, hace una semana empecé a levantarme a las cuatro y media de la mañana. ¡Epa! Entrenamiento. Ya entrenamiento previo, así que estamos entrenando, eso es lo que te puedo decir. Estamos entrenando, vamos a ver si es que llegamos al objetivo. No, lo importante es que el ser humano se adapte. O sea, el ser humano es increíble, te vas a adaptar, te vas a divertir, es un programa, es un, hay que decir, es una emisora, ¿no? La ABC FM 98.5, invito a la gente que escuche esta radio, van a escuchar temazos, temazos, esos clásicos, los 70, 80, 90, y algunos, por supuesto, exitazos, de ahora, y también sus conductores, ahora vamos a escuchar a Jamie Allison también, desde las seis hasta las ocho, tal para cuando. De seis a ocho, solo éxitos, ¿eh? Solo éxitos. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!